En una época de cambios, yo decido quién quiero ser. No le temo a mi futuro, porque sé que tengo las herramientas necesarias para lograrlo. Desafíos, sueños, retos, tanto por recorrer. Pero no me detengo, pues el mundo es de los que deciden avanzar rápidamente sin miedo a nada. El mundo está cambiando y decido ir un paso adelante. Inscripciones abiertas para el 2023. Universidad Mesoamericana. ¡Vamos un paso adelante!